Continuamos con más en la revista porque los ambientalistas están rechazando las modificaciones propuestas a una ley para poder construir puentes sobre el río Piraí. Nos acompaña representantes de este sector. Estamos con Eliana Torrico, que es activista de la plataforma por el medio ambiente y la vida. Y también nos acompaña Mario Mercado, que es de la plataforma Me Comprometo con Bolivia. Ambos muy buenos días. Bienvenidos a la revista. ¿Qué es lo que cuestionan concretamente de esta modificación propuesta por el diputado del MAS? Muy buenos días, Gabriela. Buenos días a todas las de la audiencia. Primeramente, dejar claro que lo que se pretende con esta ley es modificar artículos de la normativa. La primera, que declara Patrimonio Nacional el río Piraí. Y la segunda, que instruye que se deben utilizar solamente todo lo que es cordón ocológico, bosque de protección, para uso de suelo, de recreación, de educación e investigación. ¿Qué pasa con los puentes que necesita la población que está al otro lado del río para poder conectarse con la capital? Ya, eso es lo que queremos aclarar a toda la población. Ha habido una malinformación sobre esta ley. Se la quiere aprobar bajo el título que lo que pretende es allanar el camino para la construcción de puentes. Aclarar a la población que para la construcción de puentes intermunicipales no es necesaria la aprobación de una ley nacional. Sino solamente un acuerdo mancomunitario entre dos municipios que tengan el certificado de viabilidad del CEARPI, que cumpla con las licencias ambientales correspondientes y que ambos municipios estén de acuerdo que se lleve a cabo la edificación de estos puentes. Pero esta ley actual sobre el río Piraí, sobre el cordón ocológico, ¿no hace intangible el área? ¿No necesitan una ley para poder abrir la obra? No necesitan una ley nacional. Solamente necesitan adecuarse a los requisitos específicos que la normativa actual les exige, porque son obras de dominio público que supuestamente van a beneficiar a toda la población. ¿Por qué entonces la propuesta de modificación si se pueden hacer los puentes? Porque esta propuesta de modificación tiene como base legal el artículo 247, que se llama Ley de Regularización de Derecho Propietario. Para que la gente entienda, Gabriela, hay más de 20 asentamientos humanos ilegales en todas las riberas del cordón ecológico desde el Torno hasta Montero. Significa que estos barrios estarían pudiendo ser legalizados bajo esta normativa. ¿Qué nos preocupa más allá de todo? Existe un marco normativo en nuestro país que va desde la constitución política y tratados internacionales, leyes nacionales y va bajando así. Esta ley es inconstitucional porque está violando tratados internacionales como el Tratado de Derechos Humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde el deber principal de un Estado es preservar la vida de los ciudadanos y asegurar que estén protegidos, salvaguardarla. Con esta ley estamos perforando el cordón ecológico o bosque de protección primario. ¿Qué es eso para que entienda la gente? Tenemos el río Pirahí, a la orilla del río hay un bosque de mil metros y luego empieza toda la mancha urbana de la ciudad. Este bosque es el colchón de amortiguación ante cualquier inminente riada o crecida del río. ¿Qué asentamientos humanos en dónde se estarían beneficiando con esta ley? A ver, vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, en Guarnes tenemos Terracor 1, 2, 3, Valles Sánchez que están sobrepuestos al cordón. Esa gente, digamos, en todos estos años han venido creciendo estos barrios. La gente no tiene la culpa, la verdad, son las autoridades que han sido muy permisivas en esto, pero no se dan cuenta que están exponiendo la vida de estas personas. Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos Ambrosio Villaruel, Las Cabañas del Pirahí, creo que hay otro que se llama Carmelita, y luego, bueno, en el torno tenemos varios, Santa Marta. Toda esta información nos la ha brindado el CEARPI el día jueves, nos ha pasado toda la información. Entonces, es peligroso cuando hablamos de vidas humanas, sin contar los daños económicos terribles que puede causar una riada. Entonces, es un tema muy delicado que no se puede tratar. Es una ley que se ha creado para beneficiar a unos cuantos, sin darse cuenta, la magnitud de la desgracia que puede traer. Pero estos asentamientos, entonces, Mario, ya han perforado el cordón ecológico, ya está el peligro latente. ¿Qué hacer ante esta situación? Claro, ahí las autoridades tendrían que buscar la manera de socializar. No sé, no conozco muy bien el tema de los asentamientos actuales, pero lo que nosotros llamamos la atención es que no hayan más asentamientos. Por lo menos, eso es lo que intentamos. Y nosotros creemos que con esta modificación lo que se va a hacer es, por un lado, avalar estos asentamientos y que obviamente se formen otros asentamientos. Nosotros, como plataforma de Comprometo con Bolivia, creemos y estamos comprometidos de que el país y todas las ciudades y todos los municipios deben desarrollarse. Pero, obviamente, de manera sostenible. Como muy bien lo dice Eliana, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo científico siempre será necesario, pero en función de una sostenibilidad. En este caso, por ejemplo, si uno analiza lo que pasó en marzo de 1983, donde más de 100 personas mueren, más de 500 desaparecidos, y hay 30 millones de dólares en pérdida, y analizamos cómo está el clima global en este momento, vamos a ver que hay diferentes picos de lluvia y la intermitencia de estos no es tan estacional como hace dos o tres décadas atrás. Entonces, esa es una preocupación. El año 2014, por ejemplo, ha sido uno de los picos más altos de los últimos 20 años. Llegó el río en la estación de Bermejo a 7.5 metros. Si no me equivoco, para la ría del 83, eso era un poco más de 10 metros. El tema está en que eso vuelva a ocurrir. Como hemos visto recientemente en Colombia, hace una semana, 250 muertos por un desbande de tres ríos, y donde expertos de la Organización Mundial de Meteorología dicen y avisan que el problema ha sido la deforestación en la ribera de los ríos. Y precisamente en ese sentido, ¿qué va a pasar si es que los puentes existentes, que asegura el que propuso esta modificación de ley, no son reemplazados por algunos que tengan una mejor resistencia y capacidad? ¿Qué pasa si llega el río y se los lleva? ¿Qué pasa con toda la población que queda aislada? ¿Qué pasa con todo el desarrollo que se había logrado que quedaría en foja cero? Sobre los puentes existentes, dejar muy claro que todo puente, cuando ya es aprobado y es construido, como los que ya necesitan y se programan los POAS, mantenimiento permanente a las ampliaciones que sean necesarias. Ya hemos visto el puente del río Grande, que fue reemplazado el puente por donde, sin ningún problema, son puentes ya consolidados, cualquier refacción, cualquier inmersión. Ahora hay que dejar claro también, obviamente, que en este caso, por ejemplo, Porongo necesita desarrollarse, necesita un puente, dos puentes. Pero sabemos, Gabriela, que hay proyectos hasta la presentación de 7, 12 puentes. No puede ser también que cada urbanización pretenda tener su puente. Y si esta ley se aprueba, va a dar paso a un libertinaje de necesidades adecuadas a cada uno va a querer hacerle a su antojo, porque ya el cordón va a estar completamente impactado. Bien, para finalizar, ¿cuál es la contrapropuesta? Me dice que sí apoyan el desarrollo, pero que no afecta el cordón ecológico. ¿Qué proponen entonces modificar en este proyecto de ley presentada? Bueno, personalmente yo lo que he visto es más la parte técnica. Lo que yo propongo, y en este caso, no sé si el diputado, por ejemplo, ha ido al CEARPI, ha hablado con técnicos para ver la viabilidad de los proyectos de estos puentes, o por lo menos los nuevos que se van a hacer. Entonces, el CEARPI tiene un departamento técnico, un departamento científico, donde analiza y da viabilidad a esto. Obviamente cumpliendo los requisitos de licencias ambientales, ficha ambiental, evaluación de impacto ambiental, que es muy importante. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hablamos de vidas humanas. Ya ha habido más de 100 muertos en el año 83 y lo que queremos es proteger esas vidas y que no vuelva a ocurrir una desgracia como en ese año en particular. Bien, nos mantendremos atentos a la respuesta que dé el CEARPI y las autoridades competentes en este caso. Muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más. Gracias. Gracias.